Los vuelos regulares entre China y Kirikistán fueron reanudados el martes con el lanzamiento de los vuelos Urmuchi-Bizek-Bizek-Urmuchi, informó la Embajada de China en Kirikistán. Un avión procedente de Urmuchi en la región autónoma Uyghur de Xinjiang de China aterrizó el martes a las 13.48 hora local en el aeropuerto internacional de Manas. El vuelo de regreso partió de Bizek a las 15.45 hora local. Esos vuelos fueron los primeros después de la suspensión de los vuelos directos entre China y Kirikistán por causa de la pandemia de COVID-19 en 2020, indicó la Embajada. Los vuelos de la ruta Urmuchi-Bizek y Urmuchi son operados por China Southern Ireland y se realizarán una vez cada dos semanas.